ok ok vídeo número 896 del curso de python seguimos adelante seguimos aprendiendo a aprender para siempre presionando control p ahí subo los cambios que efectuamos en el vídeo anterior olvide realizar esa tarea al final del vídeo 895 ok entonces ya teniendo estos datos es decir la lista de tuplas donde cada tupla tiene el código del producto y la cantidad vendida código de producto cantidad vendida qué hacemos armemos las filas entonces indicamos que por cada producto se cargue cada uno de los registros un data cell y creamos una fila un data row pero aquí debe ocurrir lo siguiente consultemos el producto a partir del código buscar producto buscar producto por código el código está en el índice cero índice cero de la tupla actual entonces teniendo esto a ver rediseñamos estas el código del producto el nombre el precio aquí vendría la cantidad pero es la cantidad que viene en p1 porque es este valor regresemos a la vista de la aplicación de pay cut y código bueno nos falta el código ya está ahí el nombre el precio la cantidad vendida debería llamarse ese campo cantidad vendida y faltaría el total como sería el total como sería el total como sería hay 19 bueno aquí en lugar de pasar ese índice sobre p sencillamente colocamos total y ya queda así finalmente la verdad hacer no ubicamos aquí y básicamente creamos un data row con las celdas actuales listo veamos a ver si la aplicación sigue en ejecución no no sirve de mucho ese comando por lo menos para esta tarea reportes vaya hay un problema ya sé qué ocurre la conexión se está cerrando aquí no la debemos cerrar porque aquí realizamos otra vez la búsqueda creo que la cerramos creo que la cerramos aquí después de ese ciclo bien ahí vamos de nuevo esperamos un segundo tan 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 reportes no aparece nada ya sé qué es container tata tan 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 estos rows sería la lectura que acabamos de efectuar vale entonces del producto con código 1001 que es el teclado gamer su precio es 140 140 lo multiplicamos por 20 a ver voy a hacer aquí la multiplicación 140 por 20 nos da 2 por 14, 28 y luego 2.800 lo multiplicamos por 1.19 que básicamente sube a 3.332 a ver permítanme en un segundo 2.800 por el 1.19 ahí está perfecto y de manera análoga para el producto 1000 este vale 70 lo multiplicamos por 10 da 700 y por el 1.19 da 883 se han vendido más cantidades del producto 1001 que del producto 1000 esa es la solución listo ya en el siguiente video nos vamos a concentrar en el top 5 productos menos vendidos a ver efectuemos aquí un commit que diga visualización de del top 5 de productos más vendidos control enter para crear ese commit y en github desktop básicamente presionamos control p y ahí está la solución no hagan caso a este mensaje no pasa nada listo bueno vale hasta hasta